I said what's up, what's up, y'all a step up, step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, speaking raps like... ...de Talon, el Goto juega a Snap, el Goto juega a Pug Super, para los que recuerdan del Goto, y mira este pick, hermano, ay, 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 los chicos de Talon, ah, Medusa para Savage, eh, no hay que dejarlo tranquilo a Savage, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Bot, va a terminar haciendo el kill en contra de Pacas, aunque Tandamu termina haciendo el first bot sobre Shiffer, eh, hace ese reality riff, y has, o sea, veas, digamos, una cadencia, ¿no? Y esos detalles a veces son muy bien aprovechados dentro del equipo de Thunder Predator, ¿no? Incluso no necesariamente puede ser Savage, pueden castigar también a lo que va a hacer a Hyde, ¿no? Alon en medio, más bien, un poco bajo de vida, por ahí una diferencia, pero al final encontrabas el target sobre Savage, ya encontraba la diferencia, y es un 3 a 1 que termina poniéndose y también en medio va a llegar a encontrar un target a Alon, aunque Alon va a pagar con la vida, ¿o no? ¡Panda! Medusa, pues termina muriendo a manos de los chicos de Thunder Awakening, y ahora Hyde puede ser la próxima víctima, ¡el Gota! Utilizando ahí la galletita, luego Alon llega con un Winding Rift. Y hay que mencionar de que, bueno, Matthew, entonces creo que sí va a llegar a morirme por ese Call of Duty, y sí, está muerto. Nada que hacer ahí con Savage, es una, es ha salido con suerte Alon ahí. Hay Sentry, hay Sentry, pero también hay muerte, y no tiene nada que hacer en este caso, Matthew tiene que retirarse nada más. Sí, su suerte fue algo efímera ahí por parte de Alon, y al final Matthew sobre él, gracias a Pandamu, Shadow Way utilizado, pero Hyde le dice, ¿a dónde te vas, Dr. Farid Puente? Shalow Gray también utilizado, venga para acá, Resonant Pool, llega Marcy, ¡toma un kill para Sheffer! Y ahí está Marcy, teniendo impacto en el early game, Pandamu tiene que salir de aquí, Shadow Way utilizado nuevamente, Mikoto va a estar al step, Pandamu intenta aguantar, y muy buena por parte del support de los chicos de Thunder Awakening. Llega Pacas y dice, ¿para qué matas a mi gotito? Ahí utilizando el kinetic feel, hacia atrás el líder Reimna. Sí, cuidado que en la parte de abajo también utilizan el recall, el amigo Alon, el torcismo por parte de KP, lo van a matar a Sheffer, rápidamente también llega a Sacred con Rolling Thunder, lo van a matar también a este disruptor, y por aquí KP va a ser la próxima víctima, sobrevivirá o no, Sacred dice, no te vas a ir compadre, llega Alon rápidamente, ilusorior, pero al final también responde Mikoto, Mikoto con el aster de este líder Reimna, lo van a matar muy rápido también a Sacred, Pandamu tiene que ayudar al Goto, Goto salta con la galletita hacia atrás, ilusorior por parte de Alon, para molestar también aquí a esta Dead Prophet, silenciado KP, retrocede utilizando también previamente el Spirit Siphon, 7 a 5 el balcado 6. Conocemos el estilo de juego de 23 Savage, inicia sobre la parte de top, el amigo Sacred, mira, Static Storm utilizado, Kinetic Feelings se puede estar muriendo, y mira bien el Glimpse por parte de este disruptor, señor, comienza a molestar, Sacred sobrevive, Shield 3 también utilizado, se va a morir Sheffer, y ahí está también llegando Matio Galletita, de nuevo lo van a querer matar a este disruptor, High tiene que salir de aquí, Sacred vienda con todo, Rolling Thunder, y Double Kill para el joven Alon, 9 a 5 el marcador, y ahora Savage dice, yo también quiero pelear, se queda sin mana, lo van a matar matando Savage también, utiliza el Magic Wand, y del Remnant, Savage sobrevive, al final con poca armadura, pero me voy, dice la medusa, KP, Matthew la galletita o no, Green Coin utilizado, y a KP, mátelo por favor los chicos de Thunder Awakened, Dominating para Alon, 10 a 5 el marcador, y llega Paka también a la fiesta de nuevo, se armó en la parte de la jungla en la top, y lo van a matar a Sheffer, Paka llega. Que podría ser en contra de Kaipo, inclusive de Hyde, pero el call termina siendo precioso, también Exotic Storm, pero no es solamente Hyde, sino también la prueba de Prophet, aguanta unos segundos, pero llega Paka, que está con el Mordigan, también Swash va con las manos de Sacre. Todo alrededor de Roshan, y justamente si ganan esto, le podrían robar Roshan, Matthew puede estar muriendo, ¡Panda God! Señores, salvando a Matthew, que sigue peleando, ahí está Washbuckle también, activa la beca, bien amigo KP, se quedó atascado, Sacred hacia atrás, lo van a matar rápidamente también al Boy Spirit, retrocede la escuadra de Salon, no puede hacer nada más, y al final, ¡Panda hermano! ¡Panda Muno! ¡Panda God! Contra todos, una partida puede ser vital para ayudarte ahí en el tema del score final, y miren la parte de abajo que se van a ir sobre Marcy, Trinkle por parte de Alon, atento también con el amigo Matthew, y al final Sheffer muere a manos de Matthew, ahí está en colaboración con Alon, siempre atento y rotando este Puck, por ahora Sacred sabe por dónde se está mordiendo Mikoto, que sí, luego del Yul Scepter está yendo por este Aghanim Scepter, y ahora Pucka se encuentra solito a este Disruptor, tiene muy buena visión la escuadra de Thunder en la parte de todo, justamente toda esa zona estuvieron invadiendo, y ahora Mikoto tiene que retroceder inmediatamente, pero Alon dice, no te vas a ir, llega Pucka hasta aquí, ¡Mira cómo cierran caminos! Entre Alon y Pucka logran cerrar, y dicen, ¿A dónde vas compadre? ¿Podrían jugar en Hyron sobre Sacred, o podrían buscar a alguien como Alon? Y bueno, va a ser pagar el Smolzee. Como sea este Dazzle, pero responde también Pucka, en la beca B activada por parte de KP inmediatamente, para evitar el daño también de este SK, y ahora llega Rolling Donde por parte de Ser, que lo van a matar a Marcy rápidamente, y ahora Dwayne Tree Savage tiene que aguantar, llega de nuevo peleando, KP se queda sin nada, y al final vamos a ver, ¡Adiós! ¡Killing Spree para Sacred! Le da su propina a Pucka, Sacred de nuevo, Resonant Pool, me voy el Dissimilate, y hacia atrás dice este Boyd Spirit, ¿Escapará o no? Vamos a ver, listo, el pequeño saltito del caballito de palo, y ahora otro golpe más, Pucka quiere escapar, y ¡toma un kill! Para Sacred, 21 a 7 el marcador, tres bajas por parte de los chicos de Talon, y por ahí están matando a KP, Matthew sobrevive, y Pucka está totalmente alejado, ¿no? Se queda Matthew para cortar el Smoke, un Smoke a que no caiga ninguno más, así que vale la pena. Y al final te encuentras al Super, ¿no? Por parte de los chicos de Talon, y rápidamente van a pelear con Pucka, a Pucka lo encierran, también activa la BKB, Wicked Seek desaparece al Disruptor, uno por uno el intercambio, y Pandagod logra sobrevivir utilizando el Shadow Ray, e inmediatamente tepeando hacia atrás. Lo verdaderamente incómodo va a ser con ese Boyd Spirit cuando acabe el Cetro Azul, Eso creo que para mí es el temor principal, porque sabes de que está yendo justamente la backlink con los supports, y es lo que no deseas. Sí, se arroba una pelea rápidamente aquí, Drinkol ha utilizado también el Kinecti Field por parte de los chicos de Talon, Marcy, y este Boyd Spirit van a morir en esta pelea. Matthew, no sé si vaya a ser la mejor opción, aunque ahora sí termina respondiendo, y probablemente vaya a ser dentro del Boyd Spirit, y se vaya a morir, Yul Scepter para ganar un poco de tiempo, pero va a llegar a morir, es un Double Target, de hecho el Stone Gate termina siendo frenado, esa bola, termina siendo comida de piedra, pero a Zabas ya no tiene nada, ya no tiene Stone Gate, y Hyde de la misma manera, se mete de cara a Matthew, también en lo que viene a ser Pakas, el daño termina siendo elevado, abre el mana que se termina alentizando, BKB también fuera, sigue Raycliqueando, sigue pegando, es incómodo, pero la vida de Pakas, este también va a ser fuerte, aparece Pandamu para darle un poco más de oxígeno, sigue con el nitrógeno, pero se le acaba, Sakis va con el Triple Kill, nuevamente aparece Matthew, Soshbacko, pero dentro de ello parece que no termina siendo suficiente para Death Prophet, y va a llegar a morir, es Double Vibas a manos de Talon, y es una teamfight, si no está Anderplato, porque hay una muy buena respuesta, y todavía continúa, y que termina siendo en esa ocasión sobre Prophet, que está en peligro, y de hecho la van a chavicear choco, con BKB, es el único que va a llegar a morir, no, el equipo de Talon obviamente no quiere tomar follow up en ese core, porque sabe que es muy difícil que lo puedan salvar, y bueno, ante esto Pakas, ya más bien, lo bueno es que se está yendo por ese guión, Skadi, con Skadi real, y por ahora, bueno, podrían quitarle el Roshan, hacer que active la BKB, y que se retire inmediatamente, y si llega a la línea de nuevo, creo que se van a dar cuenta, creo que sí, Pakas sospecha de que hay alguien cerca, Blind Agri, mira, se encuentra con la Medusa, Pakas con el sentido arácnito, dice no, ya lo encontraron a Pakas, Phantoms ha activado, tiene que llegar a los refuerzos, y ahí justamente llega Secret, que inmediatamente se retira, esta Medusa, lo mismo quiere hacer entonces Hyde, pero lo va a encontrar Sacred Roll Up, se reposiciona entonces ese Rolling Thunder, y lo van a matar al Disruptor, Killing Spree, a Alon por su parte, la parte de top, mantando junto a Matthew a este Void Spirit, estar de manera silenciosa de encontrar un target, y vaquear, pero al ser que ellos nadie obviamente cambia por completo, uy, aquí Alon también va a llegar a encontrar el target sobre Shiffer, y Shiffer que, uy, me clickeó, estaba en Log Run, no, Alon se metió, ahí no era, ahí no era, más bien ten cuidado, tiene BKB a Alon, opa, sí, sí, igual lo mató, pero tenía que ser un poco atrevido, tenía Heys a la mano, si no se le iba a hacer a Alon, pero perfecto, 38 a 11, hay BKB, hay un ítem importante que va a llegar en el Disruptor, dentro de los próximos minutos, si logran aguantar, porque va a ser la ganita, y rápidamente también agarran a Seik, tiene la parte de mí, lo van a matar rápido, Sacred se va a morir, no puede hacer nada, 90 segundos abajo, sorprende la escuadra de Salon, y ahora la agarran al Dr. Farid Puente, Matthew escapa con la galletita, me voy hacia atrás, pero KP molestando con el Spirit Siphon, eh, Matthew yendo a sus compañeros, Alon, vamos a ver, KP ingresando de nuevo, y de Renan utilizado, Pandamu con el Shallow, uy, no, no, ahí está, Poison Touch, venga para acá señor, y lo van a matar a Pandamu posiblemente, adiós, Pandamu se muere, son dos vagas en la escuadra de Thunder Awakened, y Pacas acaba de encontrar un target bastante rápido, y probablemente vaya a morirse, lo que viene a ser Dead Prophet, lo mismo con contra de Shiffer, Shiffer que estaba ahí ya con la Marcy, y son dos targets bastante importantes, o sea, habías, pero es curioso, porque deberías haber jugado muy safe, si sabes todavía, de que ya hay chance de que ellos puedan encontrar en ese target, sobre todo cuando hay un kill en contra, y a pesar de esto, Pacas, bueno, hay que ser sinceros, ya de ahora, esas botas, va a tener que venderse, ya ir con ese Bloodhorn, en caso de cualquier llegada de Pacas, puede retirarse con mayor facilidad, y Pacas que está ahí nada más, pegado, aunque, con mucho cuidado de Mikoto, y mira acá, que se arma la pelea, rápidamente ese doble silence, ahí que aplica también el silence, por parte de la Dead Prophet, lo van a matar rápidamente al disruptor, que tiene Vyman disponible, se activa el Eion Dis, por parte de este Fangoler, y ahora quieren matar a Makoto, cuidado, hacia atrás, y el Zepter utilizado, llega de nuevo el disruptor para pelear, y se arma la pelea, la BKB activada por parte de Savage, mientras que también a su vez, utiliza este Stone Gaze, cuidado con Sacred, no te pueden morir Sacred, sigue recibiendo daño, Pacas con un double kill, tiene que ayudar aquí, para que puedan matar a esta Medusa, y Medusa se va a quedar dentro de poco, muy bueno el ataque de Thunder Awakening, y es un triple kill para Pacas, ultra kill para Pacas, cuatro bajas por parte de Talon, y este Roshan se lo van a llevar, creo yo, a los chicos de Thunder Awakening, no creo, se lo tienen que llevar, y vamos a ver si aprovechan Eddie Highgram, porque aquí Talon, no puede hacer mucho, no hay Vyman en la Medusa, no hay Vyman en la Dead Prophet, ni Vyman en este disruptor, 45 a 13 caos, 25 mil de diferencia de valor neto, aquí Thunder Awakening, puede ir hasta por las tier 4, claro, de todo lo firmo, lo cierro, ahora mismo, y nace de una excelente jugada, por parte de Panda, tratando de jugar dentro del Static Storm, salvando a Matthew, y una vez que Matthew está listo, con el Gobble Up, obviamente puede lanzar a Pacas, y timear todo lo que había hecho, justamente la Medusa, nos vamos, épale, épale mi Benji, Thunder Awakening, entonces Caos, se lleva esta primera partida, ¡Suscríbete al canal!